Estamos llegando ya al final. El broche será el himno a la Virgen del Rosario y el muero, por qué no muero, de Santa Teresa de Jesús, que les pedimos que también canten con el maestro, por lo menos en la última estrofa del muero, por qué no muero, los que cantan muy bien más alto, los que cantan menos bien más bajito. Pero antes les había prometido que les contaría dos anécdotas y voy a hacerlo ahora, acompañándome al piano el maestro López Serrano, que le he pedido que lo haga mientras les cuento estos dos momentos de un pontificado que ha marcado la historia. La primera anécdota tiene por escenario Polonia, el Papa Polaco, de una tierra donde está el marxismo, donde está bajo la dominación de la Unión Soviética, donde están prohibidas las cruces en los lugares públicos, en las universidades, en las escuelas, en las casas, en las calles, solamente se permiten dentro, en las iglesias, y el que quiera tenerlas en la casa sabiendo que se expone a mucho también si entra. Pero llega el Papa, el primer Papa polaco de la historia, el primer Papa que llega a un país marxista. ¿Cómo va a recibirle su Polonia? ¿El gobierno? Hay miedo, hay miedo porque no saben cómo reaccionará Moscú. Si gritan, si cantan, podría acabarse el viaje nada más convencer, si irritan a la Unión Soviética. Llegamos a Varsovia, a la capital, a menos de 200 kilómetros con la frontera de la URSS. La misa va a tener lugar allí, en la plaza central de Varsovia, en la plaza de la Victoria. Y teníamos que restregarnos los ojos cuando vimos que había una cruz levantada junto al altar que tenía por lo menos dos metros de altura. En Polonia, una cruz de dos metros como desafiando a los vecinos, desafiando a ese muro de Berlín. El cardenal Wyszynski había pedido a los que estaban en la plaza que no eran los que cabían, había muchos sitios vacíos porque el gobierno polaco tenía miedo de llenar la plaza y de que ese viaje que empezaba en ese momento se acabara. Por eso, dieron muy pocas invitaciones. Y les pidió a los que estaban que no aplaudieran demasiado, que no gritaran, que no cantaran, que la misa fuera lo más silenciosa posible. Pero miles y miles de habitantes de la ciudad se quedaron por las calles de los alrededores, en los jardines, con las radios, siguiendo la misa en la plaza de la Victoria. Y cuando llegó el momento de la humilía, y Juan Pablo II dijo, el mayor crimen que se puede hacer al hombre es quitarle a Cristo, porque Cristo pertenece a la humanidad, pertenece a la Polonia siempre fiel. No pudieron más y empezaron a aplaudir los que estaban en la plaza. El cardenal Wyszynski hacía señales con la mano de que dejaran de aplaudir. Tenían miedo todos. ¿Cómo iba a terminar esa misa? Dejaron de aplaudir los que veían al cardenal, pero los miles y miles que estaban fuera y que no le veían siguieron aplaudiendo. Fueron 20 minutos de aplausos los que llegaron a la plaza, mucho más elocuentes que cualquier grito, que cualquier canto. De Varsovia el Papa siguió a otras ciudades de su Polonia y llegó a Cracovia. Y quien va a Cracovia tiene que rendir un homenaje a todas las víctimas que han muerto en el campo de exterminio de Auschwitz, a 60 kilómetros de Cracovia. En ese campo del dolor, del sufrimiento más atroz, el Papa lo llamó el Gólgota contemporáneo, un campo que sigue intacto en sus estructuras. Están las alambradas por donde pasaba la corriente eléctrica para electrocutar a los que intentaran escaparse. Están los barracones, donde muchos de ellos tienen con las uñas escritas mensajes, nombres, antes de morir dejar su huella. Están los raíles por donde llegaban los trenes con las víctimas como bestias. Y están esos chimeneas de los hornos donde quemaban los cadáveres y esparcían después las cenizas por el campo. Quizás por esas cenizas humanas. Yo nunca he encontrado un lugar donde ese mes de junio, primeros de junio, pudiera verse una hierba tan verde, tan hermosa. Donde había unas flores que parecía imposible que pudieran crecer junto a un campo donde había encerrado tanto sufrimiento, tanta barbarie, tanto odio del hombre contra el hombre. Un campo también donde hay lecciones de amor. Porque no podemos olvidar que ahí en Auschwitz el franciscano Maximiliano Colbe, cuando sabe que van a matar a un padre de familia, pide que sea él el que muera en su lugar. Un campo del odio donde triunfa el amor. Estábamos allí siguiendo la misa del Papa. A mi lado tenía algunos de los supervivientes del campo. Se habían querido poner el uniforme que llevaron durante años, esa camisa de rayas blancas y azules. Tenían los ojos llenos de lágrimas. Y yo viendo aquel lugar, con aquella hierba, con aquellas flores, no pude menos de decir cómo es posible que exista esto en un lugar donde se almacena tanto sufrimiento. Una hierba tan verde. Se levantó la manga del blusón. Me enseñó su nombre escrito con fuego. Su número era, porque ya no tenía el nombre. Y me dijo, y nunca lo olvidaré, esperemos que en el mundo no vuelva a crecer una hierba tan verde. El Papa no fue a Polonia solo, fue a tantos países. Y uno de los lugares que más deseos tenía era ir a Tierra Santa, siguiendo las huellas de Cristo. Y llegamos a Jerusalén. Y al igual que en Cracovia, hay que ir a rendir homenaje al pueblo judío, en ese holocausto que han sufrido en el memorial de Yad Váset, donde hay una llama siempre encendida, la llama del recuerdo. Hay fotos de gente que ha muerto y donde han muerto. El Papa volvió a hablar del Gólgota contemporáneo. Pidió que no más guerras, no más el hombre contra el hombre. Al terminar el encuentro, vimos a una señora como de unos 50 años, que se acercó al Santo Padre. Hablaban en polaco. Ella lloraba, le cogía las manos. El Papa hablaba mucho con ella. No estaba en el programa. ¿Quién era? No lo sabíamos. Sin duda se conocían. Bastaba verles como hablaban. Por eso cuando se marchó, el Papa, nos acercamos a ella para preguntarle quién era, si conocía al Papa, de qué le conocía, qué le había dicho. Y nos contó que era una niña judía de Cracovia. Había sido deportada al campo de Auschwitz con sus padres, sus abuelos, su hermano. Cuando liberan el campo, son muy pocos los supervivientes de la familia, solo la niña. Les llevan a Cracovia, donde en la estación la Cruz Roja Internacional ha puesto un lugar para ayudarles. La niña se queda sentada en un banco de la calle de Cracovia. No quiere, no quiere ir ni a la estación. ¿Para qué? No tiene a nadie. Está allí sentada. Cuando viene un hombre joven, la ve, no necesita preguntarle quién es y de dónde viene, porque bastaba verla. Por eso le dice, ¿por qué no estás en la estación? Porque yo no quiero vivir, porque yo ya no tengo a nadie. Todos los míos han muerto. ¿Cómo te llamas? Le pregunta. Y le dice el número, el número que ha sido su nombre durante años. No, tu nombre, tú ya tienes tu nombre. Tú ya no eres un número. Y le dice que se llama Edith. Y empieza otra vez a escuchar el nombre, que le decían solo los suyos. Tienes que vivir por ellos, Edith. Edith, en ti viven, Edith, tienes que vivir por ellos. Y la va llevando hasta la estación. La deja, despidiéndose, le dice, Edith, acuérdate, vive para ellos. Y la niña reacciona y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Yo Karol, Karol Boitigua. No se han vuelto a ver. La niña hoy es abuela, vive en Jafa. Pero sí sabe que aquel Karol Boitigua es hoy Juan Pablo II y pide al gobierno israelí que le permitan acercarse al Papa en Yad Váset para decirle aquello que vivimos aquella tarde en Jerusalén. Gracias, Papa. Soy Edith y he vivido por ellos. La otra anécdota tiene España como protagonista. El primer viaje del Papa a España, ese viaje teóxico, extraordinario, que fue tan largo, que fue cubriendo media España con un entusiasmo, con una alegría que nadie de los que lo hemos vivido podrá olvidarlo nunca. Es decir, no te vayas todavía, que le cantaran en Andalucía. Es Extremadura que te quiere con locura. Santiago de Compostela, Barcelona, Segovia, toda, Toledo. Hacía años de pontificado, pero el Papa no venía a España, no lo anunciaba. Íbamos a Irlanda, íbamos a América, íbamos a Alemania, a Turquía, México. Y yo en cada momento que le veía no hacía más que preguntarle, Santidad, ¿cuándo viene a España? ¿Por qué no viene a España? Le estamos esperando. Y como decía, íbamos a un lado, a otro, y yo pesadísima continuaba a preguntarle cuándo venía, por qué no venía, que le estábamos... Por fin se anuncia ese viaje. Y yo estaba feliz. Pero también tenía mi preocupación, ¿cómo le recibiremos? Con esa alegría que tenía México en la visita del Papa, con la frialdad de Turquía, con la devoción de Polonia. Yo estaba pensándolo y había pedido tantas veces que viniera y si le desilusionamos, pensaba yo. Pero al fin, ya venía. Unos días antes de embarcarnos en el avión, recibí una carta certificada y urgente con el remite de una chica de Salamanca que no conocía. La abrí y efectivamente me decía, no me conoces, pero por favor, ayúdanos a hacer posible lo que mi hermano Víctor, que estudiaba el último año de medicina en la Universidad de Salamanca, ha dejado escrito a mi madre. Solo hoy, entre los papeles de Víctor, lo hemos encontrado esta carta a mi madre. Nos dicen que ya es imposible hacer lo que Víctor nos pide. a ver si tú nos puedes ayudar de alguna manera. Y me mandaba la carta de Víctor, una carta de un chico que sabe que se está muriendo, que sabe lo que tiene, que se despide de su madre, de sus hermanas, de su novia, de sus amigos. Pero le dicen la carta, madre, lo que sí te pido es que la capa de Tuno se la des al papa cuando venga a España, porque cuando él venga yo ya no estaré. Y la familia es lo que quiere, pero no puede hacerlo. Yo creo que pensaron darme a mí la capa. Pero yo cogí la carta de Víctor y me la metí en el bolsillo de la chaqueta que iba a llevar en el avión y pensé para mí, de alguna manera se la hago llegar al Santo Padre, aunque no venga a vernos porque el viaje es corto. Lo que no podía imaginar, porque no había ocurrido nunca, es que llevábamos una hora de vuelo cuando vinieron a avisarme de parte del Santo Padre que quería saludarme, que quería verme. El papa siempre está junto a la cabina de los pilotos en un sector para él, para que pueda trabajar y descansar. ¿Que quiere verme el papa? Pensé, sí, que te acerques al sector suyo. Fui, estaba leyendo el breviario. En ese momento aparecieron dos reactores, dos F-18 de la aviación española que el rey Juan Carlos había enviado para hacer escolta al avión papal. Y pensé, para mí, debemos estar en España. Están estos aviones. Salió el comandante de Alitalia, se acercó al papa y le dijo, Santidad, hemos entrado en el espacio aéreo de España y me comunica la torre de control de las Islas Baleares que todas las campanas de las islas y todas las sirenas de los barcos están tocando porque España le da la bienvenida. Había dicho cuando entremos en España que me llamaran. Se volvió, sabía que estaba allí. Me hizo una señal de acercarme. Me acerqué para decirle gracias, Santidad. Tantas veces le he pedido que viniera a vernos. Por fin ha venido. Estamos tan contentos todos. Yo sí que estoy feliz, hija, porque el papa quiere mucho al pueblo español. Y cogí la carta de Víctor que llevaba en el bolsillo y le dije, no se baje sin leerla. Es muy importante que la lea. Y le dejé la carta de Víctor y me fui a mi sitio y llegamos a Madrid y yo a Televisión Española para transmitir minuto a minuto el viaje del papa. Al día siguiente, Ávila. Por la tarde Alba de Tormes y allí en Alba de Tormes en la esplanada vimos a una señora de luto con mantilla. Llevaba una capa en la mano. Y pensé que era la madre de Víctor. Pero es que por la noche me llamó la hermana para darme las gracias porque la habían llamado de parte del Santo Padre para que fuera la propia madre la que entregara la capa de su hijo. Y que estuviera también la tuna donde Víctor tocaba, la tuna de medicina de Salamanca y tocara aquello que más le gustaba a Víctor. Como si Víctor estuviera también allí. Y con clavelitos la madre de Víctor se acercó al papa y le entregó la capa de su hijo. Y yo digo siempre que en esa capa en Víctor, en la tuna, estaba la juventud española. En esa madre todas las familias españolas. Y siempre y en cualquier caso por fin estábamos en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!